Recuerdo les sabes, tantos somos en el mundo Venimos de un sistema capitalista patriarcal que nos invisibiliza y nos coloca diversos roles a las mujeres como es el de servir, el de cuidar, el de atender y nos olvidamos incluso de nosotras mismas Hemos venido tratando de desarrollar diferentes actividades relacionadas con el tema del autocuidado No solamente de un autocuidado desde lo personal, sino también de un autocuidado colectivo Realizamos esta actividad con mujeres de la comunidad Mujeres de consejos comunales, mujeres de organizaciones, adultas mayores Mujeres en situación de enfermedad y mujeres que han sido atendidas en situación de violencia La mayoría son amas de casa y que además está establecida en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un trabajo Pudieron ellas disfrutarse de ese día como un espacio de autocuidado y con la idea de que sea de manera continua y no solo por ese momento La importancia de tener un tiempo para ir, un tiempo para reflexionar, un tiempo para respirar, un tiempo para meditar, un tiempo para compartir desde lo emocional, lo intelectual y por qué no también desde lo físico Tú les preguntas, ¿cuál es tu profesión y oficio? Amas de casa Entonces eso dice mucho Quiere decir que ellas están minimizando toda la labor que ellas desarrollan en su hogar y la ven como algo pequeño y significante y que no tiene valor Nosotras como organización le hemos enseñado la importancia y el valor que tiene cada una de las actividades que nosotras hacen y que eso también tiene que ser valorado y que debemos hacer un trabajo en equipo en el hogar donde todas y todos somos responsables Allí hacemos una articulación que entre las niñas, su madre escribiendo, bailando, disfrutándonos del espacio, olores, masajes, yoga, entre otros En el caso del trabajo no remunerado que implica el cuidado del hogar Aunque la constitución lo establece, todavía aún es muy poco lo que podemos percibir económicamente a través de hogares de la patria para esas mujeres que hacen todo lo que es el trabajo del hogar Conformar consejos comunales, ser madre, ser enfermera, ser médica, servir y servir y servir Merecemos un espacio para nosotras desde lo individual pero también desde lo colectivo Las mujeres y los hombres también, por supuesto, formemos de manera colectiva estos espacios de encuentro, de cuidado de manera conjunta, colectiva y amorosa para podernos seguir amando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!